Sin medallas en la última jornada concluyó México su actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de Pensa, Rusia. El equipo mexicano regresará a casa con cinco medallas y con Rodrigo Diego como su máxima figura al colgarse tres metales. El mexicano subió a lo más alto del podio con Adán Zúñiga, quien logró el oro en sincronizados desde el trampolín de tres metros. El equipo tricolor también ganó la plata en trampolín de un metro y bronce en los tres metros. Tras su actuación en Rusia, los mexicanos volverán a la actividad del 19 al 21 de septiembre en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, cuando se realice el Selectivo Nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.